de los daños que se han registrado. En las estructuras, en las viviendas y también en las calles, ahí se encuentran algunas vecinas constatando lo que ha sucedido con estas estructuras, ahí se puede observar cómo ha caído escombros de estas paredes, como le hemos indicado en la mayoría de los casos, están construidas de adobe. Le informábamos que entre los edificios dañados en San Marcos está el Hospital Nacional, donde se desprendió parte del cielo falso de la sala de espera y también hay un agritamiento en una de las paredes. La estación de la 16 compañía de los bomberos voluntarios en este lugar también fue afectada y en San Pedro Zacatepeque se reportan daños leves en el antiguo edificio de la municipalidad. Los escombros han quedado en la cuarta calle de la zona 1 capitalina. Ahora nos comunicamos con nuestro compañero Julio Hernández porque Retaluleu también se ha visto afectado por este sismo. Allí murió precisamente la primera víctima y nos traslada más información nuestro compañero periodista en vivo y en directo. Adelante Julio, te escuchamos. ¿Cómo estás Claudia? Muy buenos días, buenos días a todos los televidentes de TN23. En efecto, a esta hora de la mañana nos hemos trasladado hasta este sector de Retaluleu, San Sebastián, donde estamos ubicados. Ustedes pueden observar esta iglesia antigua, pues ayer sufre serios daños durante el sismo que se registró en horas de la madrugada, que se le ha dado seguimiento desde muy temprano. Bueno, estuvimos primero en Xuchitepec, es Claudia, ahora nos trasladamos hasta acá a Retaluleu, en este sector. Y ustedes pueden ver, son imágenes evidentes de los daños que quedan durante este sismo, el cableado del tendido eléctrico, los postes del tendido eléctrico. Vean ustedes serios daños, todo el cableado. Hay incluso unas cabinas telefónicas que están por acá, teléfonos públicos que también están seriamente dañados, pero estamos viendo en este momento el tema del cableado. Bueno, quiero comentarte algo, acá en este departamento, ustedes recordarán, es nuestro compañero Mario Tumín, siempre nos lleva información importante de este lugar. Y él se encuentra acá conmigo, él tiene más detalles, información, porque él está acá presente, obviamente, que nos va a ampliar en este momento. Así que es nuestro compañero de Radio Cadena Sonora y, por supuesto, de TN23, de toda la televisión guatemalteca. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Julio. Buenos días a todos los televidentes de la televisión guatemalteca. Efectivamente, queremos informarles de que tras darse la alerta de este sismo que sacudió la madrugada de hoy miércoles, nos apersonamos a la cobertura y, pues, a la llegada encontramos al señor, el cual, pues, lamentablemente falleció. Él se encontraba bajo los escombros que vemos al fondo. Y, pues, lamentable la situación, el señor fue identificado como Juan Francisco Esteban Javier, de 30 años de edad. Esta persona, según información de los familiares, retornaba de un baile donde había participado y cuando transitaba en esta calle que vemos en este sector, ubicado en el cantón Pau del municipio de San Sebastián, se da el sismo y esta persona, pues, lamentablemente no corre con la suerte y quedó debajo de los escombros, lo cual, pues, podemos observar en pantalla. Esta persona fue trasladada de inmediato hacia la emergencia del Hospital Nacional por socorristas de bomberos voluntarios, pero debido a la gravedad de las heridas, pereció. Pese a que los médicos hicieron todos los esfuerzos para poder salvarle la vida, esta persona pereció debido a la gravedad que presentaba, según se pudo establecer. Claro que sí, Mario Tumín. Él es Mario Tumín de Radio Cadena Sonora, como lo mencionaba, compañeros y amigos televidentes, y, por supuesto, también desde la televisión guatemalteca. Mario, tú que estás acá en Retaluleu, y sabemos, platicábamos fuera de cámaras, has hecho ya el recorrido como periodista, cubriendo esta información lamentable, por supuesto. ¿Qué otros incidentes se han registrado en este sector de Retaluleu que tengas ya el conocimiento, Mario? Sí, según las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, en conjunto con los cuerpos de socorro, han realizado un monitoreo y se ha podido visualizar algunas fisuras pequeñas, algo leves, en lo que refiere el edificio de gobernación de la zona número uno, también en la iglesia, en la parroquia San Antonio de Padua, del centro de Retaluleu, pero son daños leves. Este daño que vemos en la iglesia vieja de Santa Lucía, acá en San Sebastián, sí es bastante complicado. Los vecinos piden a las autoridades a que se pueda demoler este lugar, ya que se representa un peligro latente para las personas que transitan, incluso para los taxistas también que se parquean en las cercanías de donde está este antiguo edificio, que según estadísticas, pues tiene más de 100 años de existir acá en este municipio de San Sebastián. Muchas gracias a Mario Tumín, él pues es parte de la corporación TN23 Radio Cadena Sonora, siempre informando desde acá de este punto de Retaluleu, y hoy por supuesto pues ha estado junto a nosotros en este trabajo de cobertura para facilitar información y poder llegar acá. Hemos platicado también con algunas personas quienes han mostrado su preocupación por lo que ocurrió acá, porque tal y como lo mencionaba nuestro compañero Mario Tumín, esta iglesia es una iglesia muy antigua. Ustedes pueden observar, es de más de 100 años según se tiene la información de estar acá, y justamente es una parte la que cae, y se tiene la información que este hombre que falleció en este lugar, justamente regresaba de una fiesta porque justamente ayer estaba realizando la celebración de San Antonio, el santo de San Antonio, que está acá muy cerca el pueblo de San Antonio de Retaluleu. Y debido a esto hay una tradición en la cual pues la cofradía de San Sebastián celebra en conjunto con la cofradía de San Antonio, y luego de todo esto se hace una fiesta en horas de la noche. Acá a pocos metros, a dos cuadras y mucho, nos mencionaban las personas, estaba realizándose esta fiesta, obviamente a esa hora de la madrugada, una de la mañana con 28 minutos, se tiene el dato oficial que se registra este sismo, este hombre pues ya retornaba a su casa, él vive acá muy cerca, vive muy cerca. Cuando se registra este sismo, él iba pasando debajo, iba pasando enfrente, mejor dicho, de esta iglesia, y queda debajo de estas piedras que caen, bueno, que es adobe, como se puede ver, alguna parte es un ladrillo, y esto obviamente le causa graves heridas en el cráneo. Es trasladado hacia el hospital de Retaluleu, pero lamentablemente falleció, porque las heridas eran muy graves. Es una de las víctimas de los dos que se tienen hasta este momento, que han fallecido en torno a este caso del sismo, que pues alertó a todos los guatemaltecos, a la mayoría de guatemaltecos, mejor dicho, porque fue en la mayoría de apartamentos, a miles de guatemaltecos en horas de la madrugada, y que le hemos dado cobertura a través de la televisión guatemalteca desde muy temprano con diferentes puntos donde hemos estado ya ubicados. Esta es la información que tenemos por el momento desde acá, de Retaluleu, San Sebastián, donde se registró este incidente. Si tuvieran alguna pregunta en el estudio central, compañeros. Con esta información, con esta entrevista realizada Mario Tumín, compañero de Alba Noticias, de Alba Visión, pues agradecemos también a Julio Hernández por todos los detalles que nos ha proporcionado y nos ha aclarado este tema que se ha dado a conocer a tempranas horas de la primera víctima mortal de este sismo de 6.6 grados. Teníamos conocimiento que habían indicado en primera información que era un joven de 20 años, y también tenía conocimiento que al parecer era un indigente, pero ahora ya nos ha aclarado este tema. Es Juan Francisco Esteban, quien falleció al momento de pasar enfrente de esta iglesia. Él retornaba de una fiesta y aproximadamente a la 1.30 de la mañana, que fue cuando se registró este sismo, le cayeron los restos de esta iglesia con 100 años de antigüedad, según lo que nos han informado, y por la gravedad de las heridas, lamentablemente falleció.